Acabamos de concluir un encuentro con el presidente Enrique Peña. Tratamos temas que tienen que ver con la transición entre un gobierno que está en funciones y que va a concluir y un nuevo gobierno que empieza a conformarse. Tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que haya confianza en temas económicos, financieros. Le agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral, como lo dije la noche del domingo, me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una verdadera democracia. Yo he padecido de ese intervencionismo faccioso y ahora tengo que reconocer que en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto. Hablamos de todos esos temas, el tratado de libre comercio, aeropuerto, reforma energética, ahora hablamos de presupuesto, hablamos de seguridad y llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña de iniciar el proceso de transición una vez que el tribunal electoral emita el fallo y me nombre presidente electo. Me invitó a una reunión de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, el 24 de julio, ya acepté asistir. Los temas que tienen que ver con la reforma energética, pero van a entrar a trabajar los equipos a partir de que yo sea presidente electo. Para los asuntos políticos, la licenciada Olga Sánchez Cordero, Tatiana Cloutier, y se incluyó a Julio Scherr en el tema económico, Carlos Urzúa, que va a ser el próximo secretario de Hacienda, y Alfonso Romo, coordinador de la oficina de presidencia. Y en lo que tiene que ver con política exterior, Héctor Vasconcelos, Marcelo Ebrat, y el encargado de la comunicación, que lo conocen ustedes, César Yañez. Pero ya tomamos la decisión de que no vamos a utilizar el avión presidencial. Cuando tenga que viajar, lo voy a hacer como siempre, en aviones de línea comercial y por tierra. Ofreció que una vez que sea presidente electo, el equipo de transición, sobre todo el que va a ser el secretario de Hacienda, se ponga en comunicación con el actual secretario de Hacienda para la elaboración del presupuesto de 2019. Vamos a trabajar de manera conjunta en lo relacionado con la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y vamos a ponernos de acuerdo para que el equipo que ha llevado a cabo este proceso de negociación se mantenga y podamos nosotros acompañar este proceso. Me va a cuidar la gente, el pueblo, y me van a cuidar ustedes, porque ya quedamos que no me van a apachurrar.